Siento un viento Me dice que la batalla recién fue ayer Que aparición nos ama con su divisa A luchar por la patria que aún no precisa Que aún no se ha terminado la blanca revolución Que la patria aún precisa de nuestra lucha y nuestra unión Que la patria aún precisa de nuestra lucha y nuestra unión Vamos juntos compañeros por más que ha pasado un siglo La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición Miento que más parece un vendaval Que me dice que aunque no haya ni pa' pitar Somos rico en historia y en ideal Y nadie podrá quitarnos esta verdad Que aparición supo ofrendar su vida Que entre los blancos puros no hay cobardía Que los cobardes siempre miran al suelo No es temen ver su concho nube en el cielo Vamos juntos compañeros por más que ha pasado un siglo La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición La patria sigue llamando a pelear con tu aparición Gracias.